Música Estamos con la comunidad festejando el empastado de la cancha de fútbol un anhelo que tenía la comunidad y el club deportivo por muchos años el club de Viñas Guadalajos ya tiene más de 50 años y esto hace un año atrás nos pusimos en trabajo en contacto con la directiva del club más el municipio y las tres partes para poder sacar este proyecto adelante Este es un sector poderoso futbolísticamente, muy reconocido no solamente en la comuna, en las comunas vecinas también y ahora prácticamente ha desaparecido por lo tanto nosotros si le entregamos las herramientas necesarias le entregamos la infraestructura que necesitan yo creo que los jóvenes van a tomar conciencia y van a empezar a hacer el deporte que tantos necesitan Después de tantos sacrificios, de tanto trabajo estamos más que contentos con la ayuda de acá del agrosuper, de la municipalidad con esto ya la gente va a volver a jugar la gente que ya se arreglará un poco está muy contenta con volver a jugar los más chicos son los más contentos que ya están queriendo salir a jugar los días sábados van a formar una escuela de fútbol también, así que eso los tiene muy alegres Me siento feliz participando con todo esto y como les digo, es un orgullo para Guadalao tener un campo deportivo porque embellece más nuestra comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!